¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu función? Soy técnico de transmisiones. ¿Estabas presente cuando entraron los divergentes? No lo recuerdo. Ejecuta un diagnóstico. Todos los sistemas operativos. ¿Últimamente han accedido a tu memoria? No que yo sepa. ¿Últimamente has estado en contacto con algún otro androide? Solo con los de la emisora en el ejercicio de mis funciones. ¿Últimamente has estado en contacto con esos dos y dos? No y no. ¿Últimamente has estado en contacto con los dos y dos veces? No. 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 ¿No forzaron la entrada? No, no forzaron la entrada. Hay cámaras. Los empleados debieron ver qué pasaba. ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos a las cámaras. Uno de vosotros vio el ataque en las cámaras de seguridad y no dijo nada. Por tanto, hay un divergente en esta sala. Y yo voy a descubrir cuál de vosotros es. Te vamos a desconectar ahora mismo. Te registraremos la memoria y además te desmontaremos pieza a pieza para analizarlas. Vas a quedar destruido. ¿Me oyes bien? ¡Destruido! ¿Para qué destruiros a todos si solamente hay un divergente? Si no se entrega, dos androides inocentes serán desconectados por su culpa. Si aceptáis colabora, tal vez convenza a los humanos de que no os destruyan. ¡No! 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 Deténganlo, es un divergente. Llegué tarde. 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 Llegué tarde.